Tras las explosiones en el puerto de Beirut, capital de Líbano, había al menos 27 muertos y 2.500 heridos, según el primer corte del Ministerio de Salud. Un funcionario militar en la zona dijo que habían evacuado a decenas de personas, pero que aún había cuerpos en el puerto, muchos debajo de Escombro. La causa de las explosiones aún no estaba clara, pero los primeros reportes apuntaban a que se debió a meter el explosivo que estaba almacenado. Una primera explosión dejó una nube de humo, luego una segunda provocó una onda expansiva que a su vez lanzó una ola de polvo. Había edificios dañados en diversas zonas de la ciudad, ventanas reventadas y daños en el aeropuerto. Durante la noche, los bomberos trabajaban aún para apagar los remanentes del fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!